Se fueron los 10 mil dólares, wow A la señora la vemos el domingo aquí Y ahora, señoras y señores, ¿quién ganó en el Open Talent Show? Los tres lo hicieron espectacular, pero Estilos diferentes, pero TelemundoPR.com votaron y el ganador o ganadora es Edel Damari Sierra, costumbre, Edel Felicidades Y ya yo estoy listo, nos vamos por el carro Cero millas, gracias a nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico, Jedy Nuevecito 2022, gracias a Café Oro de Puerto Rico Bueno, chicas, buenas noches, Nelly madre y Nelly hija Hola, bienvenida, vamos al mambo rápidamente con ustedes, ¿preparada? Sí Vamos allá, por el carro ¿Quién era el cantante de la banda británica Queen? A Bon Jovi B Freddie Mercury B B Y eso es Correcto, próxima ¿A qué mitología pertenece Cupido? A Romana B Griega B B Griega Incorrecto Mira, estamos a ley de nada para entregar otro carro Cero millas en Puerto Rico Gana, gracias a Café Oro de Puerto Rico Seguimos, chicas ¿Quién es? ¿Qué es un kimono? ¿Qué es un kimono? A Una prenda de vestir B Una especie de mono A A Una prenda de vestir Y eso es Correcto Próxima ¿De qué color es el cinturón de karate que utiliza un principiante? A Naranja B Blanco B B Blanco Y eso es Correcto Chicas Yo las veo El domingo Sigan estudiando Nos vemos el domingo Adolfo, ven para acá Quiero que veamos este video Porque Acabamos de recibir ahorita Ahorita Hace unos minutos El video Que la mamá de Adolfo Estuvo Luchando contra el cáncer Durante todo este año y medio Con la quimioterapia Con todo lo que tiene que ver Y mira este momento Cuando ella llega Y el sentido de la campana Lo que significa es Que es Free Cancer Vamos a verlo La mamá de Adolfo Free Cancer Adolfo Mamá lo logró Estamos bien contentos Adolfo Si hay un programa En los dos años y medio que hemos estado aquí Que estoy bien contento Es hoy Que bueno Vamos a celebrar Y a todos los que están pasando Por esta situación Todas las familias Que están pasando por esta situación De esta enfermedad Del cáncer Hay que seguir apoyados De papá Dios Dios los bendiga Y buenas noches Los dejamos Con Me robaste El corazón Buenas noches Soy 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 Soy